Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy empezamos un programa más de RCR Deportes, hoy traemos noticias con respecto a la Liga 1 Movistar peruanos en el exterior, también vamos a hablar los problemas que están ocurriendo con las sedes en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y buenas noticias en el boxeo ya que entran al ranking mundial y para hablar de todo ello ya nos acompaña en la mesa de conducción Adolfo Quinteros, Adolfo un gusto tenerte aquí. Así es Christopher, un saludo a todos los que nos escuchan y nos televisan, hoy hablaremos como bien dices de la Liga Movistar, la situación del pase de Canchita González, el problema que está surgiendo donde Cristal quiere demandar a los íntimos, también lo de Binacional que ya se confirmó que se jugará en Juliaca, los avances técnicos de la infraestructura y como siempre peruanos en el exterior y el polideportivo. Bien vamos a iniciar lo que acabas de mencionar, lo de Christopher González, una situación que se ve complicada ya que entraría en una demanda, Sporting Cristal iría por lo legal contra Alianza Lima ya que se sabe que Sporting Cristal le hizo un contrato de tres años a Canchita González y al parecer esta intervención que tiene Alianza Lima haría tomar esta decisión por lo legal e ir contra el cuadro íntimo. Sí, por lo que se sabe es que el cuadro íntimo ha estado negociando a espaldas de Sporting Cristal con el jugador y esto está penado por la FIFA y es inminente que se viene analizando en las oficinas del cuadro cervecero una denuncia por este caso. Ahora, a esto de acá, a este tema, es un secreto a voces que se ha estado negociando pero sin embargo el día de ayer el directivo César Torres salió a negarlo todo, de que no había ninguna conversación con él, de que no había ninguna motivación por él hasta ahora. O sea, pero creo que ante lo que había sucedido, lo de Cristal, de poder denunciarlo, creo que salieron a negar todo esto porque sabemos que es una falta grave negociar con un jugador que tiene el contrato vigente. Aparte, el señor García Miró, creo que fue claro al mencionar que Christopher González hoy en día vale más de un millón. Se sabe las razones, es un campeón de la Copa América con Perú, tiene partidos importantes con Sporting Cristal, ha jugado Copa Sudamericana, ha tenido bastante participación y muy destacada y es por eso que el precio hoy en día creo que también se escapa de las manos de Alianza Lima. Para un club peruano se escapa de las manos, es muy exorbitante para que se pueda dar la compra por un equipo peruano, si es que se llega a dar sería el fichaje más caro en la historia de lo que es nuestro fútbol, ¿no? Pero a últimas horas se ha estado conociendo de que Christopher González ya es una posibilidad en Alianza Lima. O sea, aparte de lo que es el tema de la denuncia y todo eso, en el fondo blanqueazul se han reunido, han analizado lo que podría ser el fichaje de este jugador. Es un fichaje por el cual Pablo Benguechea siempre ha resaltado y ha querido pronunciarse sobre este tema y llevarlo a su equipo. Recordemos que él también fue quien lo convocó por primera vez a la selección peruana mayor y como se dijo ayer en conferencia de prensa por Pablo Benguechea, que quería un enganche, ya sea del extranjero o sea nacional. Uno que sea polifuncional, que juegue por las bandas y que también sea un enganche, es decir, un 10, que encubría, por decirlo así, el puesto de Cachito Ramírez y entraría en competencia con Yasuiño Arre. Pero vamos a ver cómo se da. Yo lo veo complicado. Es muy lejos que un equipo peruano pague más de un millón de dólares, a menos que se arregle, ¿no? Por decir, dándole a otro jugador como parte del pago, como sucedió en el caso de Gabriel Costa. Claro, sería una parte del pago, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil que se dé. Pero vamos a ver, ya ha sumado jugadores muy importantes de Alianza Lima y creo que hay dinero. Hay auspicios, marcas que están publicitando todo eso de ahí, están generando el dinero en el fondo blanqueazul, por lo cual es que tenemos 50-50, creo yo. Pero no se puede dar todo afirmado. Se verá todavía en estos días, a ver si se suma a la pretemporada de Alianza o si es que sí en el cuadro celeste. Bien, vamos a ver qué puede llegar a estas instancias finales, el caso de Canchita González, ¿no? Que también en los mismos diarios deportivos de hoy en la mañana hemos estado viendo y se habla también de esta posibilidad. O sea, que no es lejana, la información está ahí. Y en las cuales vamos a ver si es que llegase a haber un acuerdo, pero hasta el momento creo que ya lo dijo también Manuel Barreto, el actual director técnico de Sporting Cristal, mencionó que cuenta con él para esta temporada y creo que de la mejor manera, ¿no? Porque cuando llegó Christopher González a la tienda celeste ha sido mal visto por los hinchas, pero sin embargo él con el fútbol, con el trabajo ha rendido bastante y ha sido importante. Es por eso que hoy en día también es un jugador que Manuel Barreto lo quiere en sus filas, hasta el momento no se pronuncia con los fichajes, pero de quien sí se acerca bastante es lo de Cabello, el chico de la Sub-23 que ha rendido bastante en la Academia Cantolao. Quizás no es tampoco tan boceado por la selección porque necesita aún bastante vitrina y Sporting Cristal se la podría dar. Ya está cuestión, dicen ahora, de una sola firma para que pueda pasar a tienda celeste. Así es, el jugador Cabello de Cantolao. Sería un gran fichaje para el cuadro celeste, ya que en esta temporada e incluso en temporadas pasadas siempre ha sufrido o ha tenido un déficit en lo que es en ese puesto de lateral derecho. Sería un lugar muy importante a cubrir ya que Enson Chávez, que recientemente se fue del equipo y ahora queda Johan Madrid, no han convencido, han llenado las expectativas del hincha celeste, ¿no? Que tanto en ese puesto como en el defensor central, que en este caso cumplía Reboredo, siempre han estado con ese malestar o cuestionando, ¿no? Por qué se le sigue renovándose que no cumplen las expectativas o no tienen una buena performance en lo que ha sido la temporada. Pero creo que con este chico Cabello, aparte que es muy joven, tiene 22 años, se llegaría a completar, por sí decirlo, lo que sería la plantilla de Cristal, ¿no? Más lo que se suena todavía al fichaje del ecuatoriano Corozo, ¿no? Pero vamos a ver cómo se da en las próximas horas, en los próximos días. Se dice que el ecuatoriano ya está aquí en Lima, ha conocido las instalaciones y solo faltaría detalles para estampar la firma. Se dice que ya haría préstamo. Pero lo que falta es definir es que el ecuatoriano renueve el contrato con Independiente del Valle para así de una vez estampar el préstamo y que se convierta en un nuevo jugador de Sporting Cristal. Bueno, hasta el momento son los jugadores que se acercan más, porque ya están a cuestión, dicen, de una firma. Y de ser así, Sporting Cristal, no sé si ya un cierre las posibilidades de llegar más jugadores, pero Manuel Barreto también ha evaluado al equipo cuando lo tuvo y solo ha tenido hasta el momento pocas derrotas nada más con el cuadro Sporting Cristal. Estuvo con Alianza Lima y también lo que fue combinacional, ¿no? Solo hasta el momento son dos derrotas nada más que ha sufrido. O sea, no ha sido malo el poco tiempo y también no podemos cuestionar a un técnico cuando solo lo ha tenido menos de la mitad de una temporada. Exacto. Porque es el que le ha dado al equipo, ¿no? Claro, o sea, llegar a esas instancias ha sido bastante complicado, no contar con el centro delantero. Y creo que ahí también está el punto. Tienen que buscar un centro delantero más ahora. Sí, ahora selecciona el nuevo Herrera cinco y diez posiciones, ¿no? Y se habla de Beto da Silva nuevamente, ¿no? Están los rumores. Si se da, creo que ahí completaría, en este caso, su plantel. Porque de ahí hemos visto bastante competencia en los puestos. No hemos visto irregularidades con Sporting Cristal. Creo que los resultados que se le han escapado de las manos el año pasado no le ha permitido llegar a una final. Claro, más que todo por no concretar lo que tuvieron, ¿no? Porque generaciones de gol han tuvido, pero siempre faltó el nueve que la meta, ¿no? En este caso el Chorri Palacios no llegó a cumplir. Pero bueno, ya es una nueva temporada y vamos a ver cómo el cuadro Celeste afronta lo que es esta temporada 2020. Sí, disculpa que te interrumpa. Ahora vamos a cambiar de tema. Acá nos están avisando que vamos a hablar ahora del Deportivo Binacional. Otro Celeste que ahora va a jugar fase de grupos, Copa Libertadores, y la prensa argentina lo ha estado destacando bastante hoy en día. Sobre todo porque ya se sabe que va a jugar en la altura. Va a jugar en el Guillermo Briseño de Rosa Medina y Juliaca, donde hay muchas expectativas, inclusive también, que en este caso la prensa argentina en el diario Olé salió a destacar la altura del cuadro, donde está ubicado el estadio del Deportivo Nacional en Juliaca, donde ya se tienen los arreglos. Lo más probable es que terminen hasta el otro mes las iluminaciones para que se pueda jugar ahí. Así es, el cuadro de Binacional, aparte de hacer los fichajes correspondientes y de poner los 5 millones para refaccionar la ocasión de infraestructura del Rosa Medina, creo que es un gran escenario. Los directivos se han puesto las pilas, miran de una forma más profesional lo que es el fútbol. Por lo que también lo que le ha dado Binacional en la temporada pasada, de ganar la apertura y de conseguir título nacional, creo que han tenido fichajes acertados, como el de traer un técnico boliviano que recientemente ha estado dirigiendo el Bolívar de La Paz y traer jugadores muy rápidos que en altura es muy difícil de controlar, aparte de que se ha quedado David Rodríguez, lo que se ha quedado también el pequeño Andy Polar, creo que se está formando un buen grupo y creo que daría muchas expectativas en lo que sería su participación. Y recordemos también que en el Binacional, en lo que es este su casa, en Juliaca, a más de 3.800 metros de altura, siempre los equipos del Río de la Plata y los brasileños siempre sufren en estos tipos de escenarios, por lo cual creo que sería un punto a favor para Binacional y dando así, tal vez asegurando algunos puntos, porque se dice que también en la Copa Libertadores ganas todo en casa y rescatas algunos puntos afuera y ya puede soñar con la siguiente fase. Vamos a ver cómo se viene dando esto de la renovación del estadio y la luz artificial y ojalá que todo se concrete y lleguemos bien para lo que es la Copa Libertadores porque en sí Binacional está representando a todo el Perú, no solo a Juliaca. Teniendo en cuenta estos detalles que se han ido viendo con el tema de la altura, que lo más probable es que algunos partidos se jueguen tarde, tarde-noche, porque en Juliaca inclusive les favorece bastante jugar en el día porque la altura se siente inclusive un poco más pesado que en la noche, sobre todo por el clima que se vive también en Juliaca. Vamos a ver también cómo se le da el equipo que se viene renovando desde la parte de los directores técnicos. Sabemos la salida de Mosquera, mucho se soñaba que Mosquera pueda dirigir nuevamente una Copa Libertadores tal y como lo hizo con Sporting Cristal en el año 2013, pero viendo todo cómo se va manejando creo que se ha visto un buen crecimiento en el Deportivo Binacional y sobre todo que se va tomando de la mejor forma, de forma profesional, porque sabemos que hay siempre estos problemas de equipos de Copa Perú que siempre ascienden directo a Primera División y ahora les toca asumir de forma rápida un torneo internacional y no lo saben manejar y creo que ahora se tiene en claro, se juega Copa Libertadores y ahora trabajando también con lo que viene a ser con los mismos regidores de Puno. Sí, eso es muy importante, que las autoridades apoyen al equipo, que vean al deporte como tal vez un proceso más para poder crecer, porque no solamente es en lo que tiene que ver la educación, en lo que es la sociedad, sino también promover el deporte, porque así mantienes a los niños ocupados en algo productivo en qué hacer y promueves también de que jugadores de la misma región de Puno accedan a lo que serían las reservas de Deportivo Binacional, por lo cual creo que está bien que se incluyan. También lo que pasó con Vizcarra, el presidente, donde dijo que iba a poner un punto más a favor a lo que sería la remodelación y creo que se ha dado lo que es el presupuesto para el estadio y me parece muy bien que las autoridades se estén involucrando en lo que es el deporte nacional. Es importante sobre todo promover y también el objetivo de este año es llegar lejos, tanto Alianza Lima, Deportivo Binacional, Esporte en Cristal Universitario, creo que son ahorita los que son responsables de representar de buena forma al Perú, pero como te digo, de las fases... A nivel institucional se están preparando muy bien, pero a partir de ahí hemos empezado bien. Creo que desde ahí se debe comenzar para ver el tema futbolístico de una forma distinta. Si no se ven desde lo más alto las autoridades, en este caso del club, y no se vienen involucrando de la mejor forma con los mismos jugadores, con el estadio, con los mismos dirigentes que están ahí con el comando técnico, creo que no se llevaría de la mejor forma, pero varios equipos han ido mejorando esa parte, y eso es bueno. Ha habido un bastante crecimiento, más allá de los equipos que ahora están participando en torneos internacionales, sino en los equipos en general para esta temporada. Y por otro lado, también vamos a anunciar al nuevo director técnico del Atlético Grau, ya es un conocido también, ya habíamos hablado de Esporte en Cristal, y va a ser Pablo Segarra, el nuevo técnico del Atlético Grau, que también va a jugar la Copa Sudamericana de este presente año, ascendido a Primera División, y justamente clasifica a Copa Sudamericana, aún estando en Segunda, pero ganándole a un equipo de Primera, que es el Sport Huancayo, en la final de la Copa Bicentenario. Un técnico que no ha tenido quizás muchas oportunidades, creo yo, no le han dado toda la vitrina para que se pueda mostrar de la mejor manera, y eso lo hablamos con el tema de Esporte en Cristal, que ha habido ese problema de que no se ha mantenido al técnico, al menos hasta la siguiente temporada, pero creo que también el objetivo de Esporte en Cristal era mantenerlo y ver qué es lo que se podía hacer el siguiente año, porque el año del 2017 de Esporte en Cristal ha sido un desastre, creo que como institución. Sí, lo que ahora que respecta a Pablo Segarra, lo que fue su paso por Esporte en Cristal, digamos que en Reserva fue muy bueno, porque llegó a campeonar con el equipo de Reserva, pero creo que se dio un maltrato a lo que ha sido Pablo Segarra por parte de la institución de Esporte en Cristal, es el inicio, porque en la presentación solo estuvo él, solito se presentó ante los medios de comunicación, no hubo ni siquiera banners, creo que hubo un maltrato por parte de la institución y ahora cuando no se dieron los resultados en el equipo, tanto por el entrenador, por la forma en que ingresó y tanto por los jugadores, se le despidió como si no perteneciera más, no hubo una identidad de parte del club con Pablo Segarra, ahora distinto a lo que ha pasado con lo que es Manuel Barreto, si es que no se dan resultados con el equipo mayor, regresaría a Reserva, creo que de esa forma se debió trabajar con Pablo Segarra, esperemos que en esta nueva aventura con el Atlético Grau le vaya muy bien, porque no es un entrenador que solo tenga un nombre por haber sido exfutbolista, sino que tiene un juego muy moderno, siempre tiene sus líneas muy juntas, al momento de atacar tiene jugadores habilidosos, siempre le gusta ese pálpito de tener jugadores habilidosos en la parte de arriba y siempre es un equipo corto, de lo que ya vemos actualmente lo que es el fútbol moderno y creo que es uno de los entrenadores con más proyección en nuestro fútbol peruano. Esperemos que se logre buenas cosas, sobre todo en la Copa Sudamericana, en el Atlético Grau, creo que esa es la misión importante que va a tener ahora, más allá de poder mantenerse en primera división, porque hemos visto que el Atlético Grau tiene buenos jugadores, han sido algunos de préstamo, en este caso llega Gary Correa al equipo del Atlético Grau, va a tener bastantes jugadores importantes, sobre todo también la buena campaña que hizo Grau durante toda la segunda división y la Copa Bicentenario. Vamos a ver cómo le va ahora en su nueva aventura a Pablo Segarra y todos los éxitos también para el nuevo técnico del Atlético Grau. Y vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar también de los peruanos en el exterior y vamos a empezar hablando del nuevo fichaje que ha logrado el Botafogo, un peruano, Alexander Lecaro, que es uno de los jugadores con bastante proyección, chico de 20 años, con el Real Garcilaso del Cusco, ha debutado a los 16 años nada más, ya se le veía bastante potencial al chico y ahora llega como jugador libre, creo que esta información fue muy poco dado, que él llega como jugador libre al cuadro del Botafogo, ha sido presentado de forma oficial, en conferencia de prensa, como los equipos brasileños tienen siempre acostumbrados a dar tribuna a las nuevas estrellas que traen a su equipo y las expectativas son grandes con este chico que también para este año creo que la mitad de temporada para él va a ser importante porque Ricardo Gareca también lo tendría a la mira porque hasta el momento son tres jugadores peruanos que se tienen en Brasil. Lo de Cueva que ya inició también la pretemporada, Paolo Guerrero que también inicia también su pretemporada, llegó a viajar a Brasil y ahora Alisander Lecardo. Sí, es un jugador cusqueño que se suma más al extranjero, un peruano más en mi tina para que Ricardo Gareca pueda utilizar en esa posición, en esa posición de extremos donde nos faltan jugadores habilidosos, ¿no? Donde solo tenemos a André Carrillo, a Eisson Flores y creo que con Lecardo si tiene una buena performancia en lo que es el fútbol brasileño que es muy difícil también por decirlo así y muy competitivo, creo que tendríamos a un jugador más para las variantes que obtendría como opción Ricardo Gareca, lo que también se ha sumado, si es que da un buen desempeño, ¿no? Y Andesa y Alexis Gómez, ¿no? Y Canchita González que se sigue redundando al mismo nivel que ha dado en el fútbol peruano. Bien, Alessandro Lecardo, que bien es cierto, no ha tenido quizás tanta cuota de gol, pero es un jugador bastante habilidoso, muy desequilibrante, que eso le gusta mucho a los equipos brasileños y lo ha encontrado en él y sobre todo un jugador libre que llega y es por eso que prácticamente llega gratis al equipo brasileño ahora para esta temporada, que va a ser también bastante importante, sobre todo también que el Botafogo tiene cierta deuda con los hinchas con respecto a los títulos, pero también tienen bastantes gigantes en las cuales siempre pelean y sobre todo el fútbol es competitivo y a todos los clubes, algunos son campeones de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así que el roce para él va a ser importante y sobre todo 20 años, bien es cierto, 20 años no podemos hablar tampoco de proyecciones, pero ya es un jugador que va a tener bastante roce internacional a esa edad y aquí en el fútbol peruano que también está en crecimiento para mostrar a sus figuras es muy importante, así que vamos a ver cómo le va y cómo le iría en este caso al jugador de 20 años, Alexander Lecaro que figura como una de las nuevas promesas en el fútbol peruano y por otro lado ya lo habíamos hablado, Cristian Cueva ya se unió a los entrenamientos del cuadro del Santos de Brasil, ahora buscándose un lugar en los puestos de los titulares para ser tomado en cuenta en esta temporada, el nuevo técnico en conferencia de prensa primero mencionó que aún no lo conocía, que aún quiere ver cuál podría ser el rendimiento de Cristian Cueva y qué es lo que podría mostrarle, no quiere sacar resultados prontos, próximos, quiere conversar con él de alguna otra manera para poder ver qué nivel podría ofrecerle Cristian Cueva en esta temporada, sobre todo al técnico que tiene también un trabajo, en este caso un trabajo para la pretemporada, ya estructurada. Bien, lo de Cueva es muy interesante para nosotros de que encuentre esos niveles, de que se dedique a jugar lo que es el fútbol, a que se divierta como lo hizo en Sao Paulo en esa gran temporada que tuvo y que le valió la contratación en Rusia, esperemos que recupere todo ese fútbol que ha tenido en estos últimos años y deja atrás ya los problemas indisciplinarios, de salir en las noches, de estar captados por programas de espectáculos que no suman a la selección, ¿no? Y creo que también le daría una nueva variante a lo que ha sido el equipo de Ricardo Gareca. Ojalá que le vaya bien, que encuentre su lugar en el equipo y que nos brinde alegrías más que molestias, ¿no? Y ahora, otro dato importante es que Renato Tapia ha sido vinculado a Real Betis, un equipo español donde creo que sumaría su fútbol ahí porque es un jugador muy polifuncional, pero no sé si dejaría el febrero. En los últimos partidos no ha tenido mucha continuidad en lo que ha sido el cuadro holandés, pero vamos a ver si se concreta este fichaje. Creo que tal vez le serviría para tener nuevos aires, para tener una nueva vitrina en lo que es el fútbol español, el fútbol tal vez más comercial de lo que es el mundo, pero vamos a ver cómo se da y ojalá que se llegue a un acuerdo, ¿no? Entre Real Betis y Feyenoord para que ya suelten de una vez al jugador Renato Tapia y pueda destinar lo que es un fútbol por otros lados. Bien, Renato Tapia, que bien claro que lo has mencionado Adolfo, que no ha tenido continuidad en los últimos partidos, que al comienzo de temporada ha sido creo que de los más determinantes porque Tapia había arrancado de titular, había sido bastante importante su participación con el equipo holandés, pero hoy en día quiere mantenerse en Europa y creo que sería una gran oportunidad para que él también pueda tener al menos continuidad. Y el Real Betis también es un equipo que normalmente participa de mitad de tabla para arriba, está tratando de pelear ciertos puestos de Europa League y él también conoce qué es competir en Europa League, así que esto le iría y le caería a pelo al jugador peruano de tan solo 24 años y sobre todo que ha mostrado bastante nivel, que no ha regresado al Perú o no ha buscado opciones, sino que él tiene la misión, se ha mantenido bastante, más allá de quizás no jugar, pero la oportunidad que le dan él siempre lo ha aprovechado de la mejor manera. Y vamos a cerrar toda la información deportiva, como todos los días traemos temas de polideportivos y vamos a hablar de un tema grave, vamos a empezar con uno de los temas en las cuales en horas de la mañana también hemos estado conversándolo contigo Adolfo y también con quien nos acompaña en cámara, soy Luis Tantalián, quien se une al equipo de RCR Deportes hoy en día, vamos a hablar de un tema de las sedes, de lo que es el legado de Lima 2019 hoy en día, ha sido quizás uno de los eventos más importantes, lo hemos hablado iniciando el año, pero también preocupa cuál va a ser el destino y ahora se conoce que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es quien ahora está con el aval de estas nuevas sedes con el legado de Lima 2019 y es algo que preocupa bastante a las federaciones de distintas disciplinas, a la de ciclismo, hemos visto también a la de atletismo. No, ha estado la voz de profeta. Exacto, inclusive quieren hacer una huelga con respecto a ello, porque más se hablaba que el Ministerio de Educación tenga, en este caso, ¿por qué no decirlo?, la autoridad de poder tener las sedes a su cargo, tener el cargo de las sedes, para ser más exactos, para lo que viene a ser el legado de Lima 2019, las sedes que lamentablemente no se están teniendo el mantenimiento respectivo para tenerlos de buena forma y ahora, al tener el cargo de estas sedes, esto implica que tienen que dar el alquiler, en este caso ceder estas sedes, estos campos deportivos, estas villas deportivas que también están ahora a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se deben de la mejor manera, porque de ser así, hay muchas protestas que se podrían dar y también se ha hablado bastante que aún se cobran a las federaciones para poder usar y esto es increíble, esto también pertenece a las federaciones también para poder usarlas, porque esto también influye bastante a lo que viene a ser todo el trabajo de lo que se puede realizar a lo largo de los años, porque Lima 2019 ha servido justamente para esto y sería lamentable que se sigan cobrando el alquiler, cuando no debe ser así, porque esto se utiliza justamente para los deportistas en proyección y los que están compitiendo a nivel internacional. Claro, eso es lo que se lamenta y causa molestia en lo que está ocurriendo últimamente, de que muchas sedes han quedado al abandono, como hace poco pudimos ver lo de Vierdería del Triunfo, que estaba hecho un basural, las canchas de hockey y todo eso, creo que se preveía también antes de que se dé lo de Lima 2019 y se reclamaba de que no se pudiera dar o de que se logre oficializar el uso de estas canchas más allá de lo que es el torneo en Panamericanos, pero vamos a ver como se da, como tú bien lo dices, se ha transferido lo que ha sido, como tú mismo lo has dicho, la autoridad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lo que debería ser a nuestro sentido y de todas las federaciones que lo transmita o que lo organice el Ministerio de Educación, porque debería ser el encargado de promover la educación tanto como el deporte a nivel nacional. Bien, no tenemos un Ministerio del Deporte, porque es el IPD justamente quien trabaja directamente con ello, pero vamos a ver, esperemos que se pueda dar al menos las sedes para lo que se viene los demás torneos internacionales que vamos a recibir aquí en nuestro país, así que vamos a ver qué es lo que se pueda tener ahora pensado con, en este caso, las sedes de Lima 2019 que quedó como legado para nuestro país. Y vamos a cerrar ahora sin la información deportiva, ya nos comunican que el tiempo ya no va para más, pero vamos a hablar de algo importante, del boxe, uno de los deportes que en algún momento hemos tocado la gloria en nuestro país con Tina Malpartida, con el chiquito Rosel y ahora son dos que siguen este legado. En este caso, Leodán Peso, que ahora también figura junto en esta oportunidad junto al otro boxeador peruano, José María, en este caso van a estar en el ranking mundial. En este caso están en el ranking mundial. En este caso, Lucar está ubicado en el puesto número 16 de la categoría 91 kilogramos, mientras que Leodán Peso está en el puesto 7 de la categoría 60 kilogramos en el ranking mundial. Volvemos a estar en lo más alto. Claro, esto se da gracias a las medallas de bronce obtenidas en los Juegos de Sur 2018 y las medallas de bronce obtenidas en los Juegos Panamericanos 2019. Creo que habíamos tenido un vacío, una brecha muy importante de años sin conseguir algo importante en el boxeo. Uno de los deportes que tal vez el Perú ha exportado en los últimos tiempos y se ha resaltado más a nivel internacional. Como tú bien lo dijiste, esa parte de lo que ha sido nuestra campeona y lo de Chiquito Rosel, ahora nos volvemos a poner en vitrina en lo que es el boxeo a nivel internacional con Leodán Peso y José María Lucar. Creo que se está avanzando en lo que es el deporte del boxeo y ojalá también se esté dando lo mismo en todos los deportes. Y lo de Lima 19 no solo quede en lo que ha sido un grato recuerdo, sino de que se siga avanzando y promoviendo el deporte en nuestro Perú. Y algo que también se nos estaba pasando, ya vamos a cerrar la información deportiva también, es hablar de los preolímpicos de Tokio 2020 en volei en categoría masculino en las cuales va a empezar el día de mañana y vamos a anunciar cuál va a ser el feature que va a tener la selección peruana. Va a enfrentar primero a la selección de Colombia a las 8 de la noche. El siguiente partido lo tendrá el día 11 que va a enfrentar a la selección de Chile. Y por último cerraría su participación ante la selección de Colombia. El partido ante Chile se jugará a las 6 y media de la tarde y a las 4 ante la selección de Venezuela. Y esto se va a llevar a cabo en el Gran Arena Monticelo en las cuales se va a llevar en Chile. Así que ya tenemos todo el horario, todo lo que se viene para la selección masculina de volei en las cuales esperamos también su clasificación a Tokio 2020. Y así terminamos el programa del día de hoy. Agradecer a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, también en el canal de YouTube como Radio Santa Rosa y nos escuchen de lunes a viernes desde las 10 de la noche por los 1500 AM y 105.1 FM Sur. Muchísimas gracias Adolfo por acompañarnos el día de hoy y agradecer en cámaras a Luigi Santalean por acompañarnos también el día de hoy y con nosotros será hasta el día de mañana.